Producir contenidos desde esta era con nuevos contextos que marquen la comunicación política contemporánea, entender que no son momentos de una alfabetización informática, sino de enriquecer la cultura individual que genere información veraz, fueron algunas de las intervenciones de la periodista Rosa Miriam Elizalde en su conferencia magistral sobre las nuevas tendencias en la comunicación política. El antropólogo Héctor Díaz Polanco decía que estamos viviendo un cambio antropológico que se da muy pocas veces en la historia de la humanidad y decía que ese cambio antropológico se producía cuando aparecían nuevas comunidades y eso es lo que efectivamente estamos viviendo, o sea, nuevas comunidades con nuevas culturas, con nuevos ritos, con nuevas maneras de comportarse. Y recordaba por ejemplo el hecho de que la gente, por ejemplo, mucha gente está cambiando el abrazo, a lo mejor por un emoji, o el saludo por un me gusta y eso son nuevas maneras, nuevos códigos que están apareciendo en nuestra vida y que marcan esa profunda transformación. Confluyen en este encuentro especialistas e investigadores del sector empresarial y la sociedad civil del país, todos con el fin de desarrollar y aplicar principios, normas, procedimientos para adopción de decisiones comunes que ayuden a la evolución y utilización de internet de manera proactiva y responsable. Para los grandes imperios que rigen el ciberespacio hoy, lo importante no es la verdad, lo importante solo es ser creíbles. ¿Cómo se construye esa percepción que parezca verdad la mentira? Cuando el reto nuestro es hacer justamente que la verdad se perciba como verdad. Y ahí en esa percepción, recuerden que nosotros no lidiamos con verdades absolutas, lidiamos con verdades que son filtradas, que pasan por el tamiz de las percepciones humanas y por lo tanto esa construcción es definitiva para poder hacer que un determinado hecho construido para que sea verdad o para que sea mentira. Este encuentro deviene nuevas oportunidades para confluir, un intercambio que contribuye al debate nacional para las transformaciones y desafíos en el ecosistema digital. Mara y Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.